Muy buenas, soy Mol y hoy no vengo a hablaros de tecnología, no vengo a hablaros de serie, de película, de nada, de nada, nada para estar sentados frente a la pantalla. Hoy voy a hablaros de cosas auténticas, cosas 1.0. Vamos a hablar de libros. Así que para eso he traído hoy la guía del serie filogaláctico de Marina Such. Vale, es un libro de series, matadme, pero es un libro muy guay. Es una auténtica guía porque, bueno, algunos a lo mejor conocéis a Marina de fuera de series, está por aquí arriba. Es una auténtica experta, bueno, en series, en todo y en especial en ciencia ficción, fantasía y demás. Entonces, como es una súper friki, sabe mucho, pues lo ha juntado todo en un libro. Y en un libro para que podáis, cuando se os acabe la batería del móvil y esas cosas, o no podáis tener, tengáis un viaje largo, que todos tenemos de eso, pues tenéis aquí una guía cojonuda para echar un vistazo. Marina en el libro ha estructurado, lleva su título de las 50 series imprescindibles de ciencia ficción. Al final son algunas más, ¿vale? Porque al final ciencia ficción es un género gigante, entra de todo y hay que meter de todo. Hay que meter de todo desde, pues por supuesto, a Iron 5, a Defiance, incluyendo cosas un poquito más raras, como puede ser incluso Buffy, que es ciencia ficción a su manera. Es un poco más fantasía, pero es que todo entra un poco en el saco de ciencia ficción. Y bueno, Marina, para que sea un poco más cómodo, es un libro, no sé si lo podéis ver, tiene dibujos, dibujos y fotos, tiene fotos de guiña, ¡qué caña! Mola, mola un libro que tenga fotos, que somos todos un poco niño pequeño para estas cosas. Lo ha estructurado en cuatro grandes bloques. Cuatro grandes bloques que vienen a ser, pues, un bloque de exploradores, o que vienen a ser, pues, toda la serie de ciencia ficción, de ciencia ficción más pura, a más rollo Star Trek, más de ir por el espacio y ver cosas, cosas que nadie ha visto hasta ahora, ¿vale? Luego, pues, otro bloque que viene a ser el contacto alienígena, un bloque de, pues, yo que sé, por ejemplo, sin ir más lejos, no me equivoco, por supuesto, el primero, Alienación, Brain Death, que es de ahora, cosas así, porque una cosa guay de este libro es que no se centra, no es como la gran mayoría de los libros de guías de cine, guías de televisión, que parece que no hay nada antes de los años 2000, ¿vale? La televisión es seguramente el medio, el medio de ese estilo que más ha evolucionado, entonces, ahora mismo la televisión es más moderna, que el cine está mucho más actual y las series actuales dan mil vueltas a la gran mayoría de las series antiguas. Entonces, por ejemplo, como venía diciendo, este serie incluso habla de Brain Death, que viene a ser de 2016, 2015, si no me equivoco, cosas así muy modernas, muy actuales, y luego también lo bueno es que las series vienen puestas como si fuese una ficha. Tienes aquí la crítica y más o menos es una crítica de un par de paginitas, que es muy cómodo de leer, además, este no es un libro para empollártelo de arriba abajo, es para a ratos, me lo voy leyendo, me lo voy divirtiendo, digo, hostia, qué guay, qué cosa más curiosa, y viene, pues, eso, cada artículo viene, pues, una crítica, luego hablan un poco del personaje que define la serie, el personaje que más mola, lo que sea, hay grandes series con grandes personajes, y luego también tenemos siempre en cada serie, al final la ficha, un top 5 de los mejores episodios que hemos podido ver de esa serie, que es una cosa muy guay, lo típico de tal has visto la serie, pero dices, joder, cuál era el capítulo ese que molaba mazo, seguro que está aquí puesto. Y, bueno, como venía diciendo, pues, bueno, tenemos exploradores, contracto alienígena, también tenemos el futuro y ya está aquí, las series que hablan del futuro, de lo que hay más allá de ahora, de lo que se lleva ahora, luego también series de viajes del espacio y del tiempo, que, por supuesto, ya sabéis cuál es la gran serie de viajes en el tiempo, por autonomasia, pero bueno, y, bueno, Outlander, Life on Mars, series un poco desde más raras a más fantasiosas, un poco de todo, entonces, tocan muchos palos. Y, por último, tenemos un Out of the Box, un poco las series que a Marina le molan, series que no son de ciencia ficción en ninguno de estos cuatro bloques, pero molan, y a todo el mundo le gustan, pues, como he dicho, Buffy, que es, por ejemplo, muy especial para todos, Cobo Vivo, porque también tenemos anime, que las series de anime también cuentan y también molan, y a la gente le gusta. Como digo, es un fuente muy divertido, muy por un ratito, muy para estar ojeando en plan, hostia, pues voy a hablar de ahora de aventuras, porque también entra animación, ahora de aventuras, cosas así, y luego también en cada categoría hay varias series que requieren una mención especial, series que a lo mejor no requieren un artículo entero, pero como por ejemplo, como veis aquí, pues yo que sé, Flash, Journeyman, oye, a mí Flash me ha gustado mucho que pase con Flash. Creo un artículo de Flash, Marina, artículo de Flash. Joder, no sería guay de superhéroes de bajas del tiempo, que además cada temporada es lo mismo, es lo bueno de esas series, como héroes. Empieza cada temporada con la misma mierda de siempre, es lo que la gente quiere ver. Como decía, es un libro muy cómodo, muy de cabecera, muy para ojear a ratos y decir, voy a hablar de esta serie, entonces resulta muy ameno y yo lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, como podéis ver en el canto, si lo decidís ojear en algún sitio, es el primer libro de la colección fuera de series, así que a saber qué nos tiene preparado la editorial Plan B, que a lo mejor en un futuro o próximo vemos más libros sobre series, más guías y más cosas como estas. Pues yo ya voy terminando por hoy, no me quiero enrollar más, solo digo que este libro mola y que si os gusta a vosotros también, pues mira. Ya nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Chao!